Dracarys Dracarys El Dracarys El Dracarys El Dracarys El Dracarys ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos? o tu comunidad no te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte disfruta juegos como arc citadel gta minecraft y muchos más así como servidores como para teamskit entre otros encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo bienvenido gente que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y hoy os traigo un truquito para que tengáis el boy will gratuito en vuestros mapas gratuitos ya que mucha gente no se puede comprar el genesis parte 2 os traigo este tutorial truco para que tengáis al menos el boy will para poder coger huevos suyos y criarlos si el boy will deja huevos deja huevos salvajes en ragnarok en valguero y en crystal isles y en escuchar también porque hay wevens donde haya wevens el boy will va a dejar huevos y como haremos esto muy sencillo vamos a entrar en ragnarok que es donde voy a hacer el truquito y también funciona en valguero y crystal isles vale como para que sepáis que mapa que juguéis si lleva wevens este truco funciona vale funciona tanto en ragnarok valguero y cristal isles vale y próximamente también funcionaría en el mapa de los iceland ya que va a ver wevens donde haya wevens el boy will es invitado así que vamos allá y vamos a hacer el truquito para enseñaros cómo va así que vamos a entrar y nos vemos dentro gente pues bien gente ya estamos aquí lo que viene siendo la grieta bueno la cueva de dragones de ragnarok más que nada porque en ragnarok ya sabéis que está la grieta y la cueva extra que hay que hay wevens también y ponen huevos pues bien vamos a entrar en la cueva que está ahí al frente en un agujerito quien no sepa esta cueva está justamente en estas coordenadas vale está aquí en estas coordenadas de aquí abajo como estáis viendo vale fijaos bien en el cuadrito que es entre 70 y 40 de abajo vale ahí está muy fácil de localizar esta localización y bien vamos a entrar en la cueva weaver no bien pues vamos por aquí y vamos a entrar en la cuevita que está justamente aquí vale esperemos que cargue un poquito que esto tarda un poquito en cargar en pretension 4 ya sabéis cómo es en consola arc que a veces le cuesta cargar las cositas empecé también le cuesta a veces pero menos bien entramos vale ok entramos aquí vemos que hay wevens también por aquí y un weven de veneno precioso y bueno yo estuve haciendo pruebas ya sabéis que me encantan las pruebas me encanta hacer pruebas siempre que se trata de de ver si demás aquí tenemos un boy will vale poner boy wins ya están por aquí volando pero sí como podéis ver aquí en este nido de aquí como podéis ver aquí hay un nido un huevo de boy will los boy wins dejan huevos en los nidos de weven por lo que se ve como estáis viendo aquí dejan los huevos los boy will que hay que hacer para que dejen huevos los boy wins solamente los spawneáis salvajes que es súper fácil el comando tenéis el comando en un vídeo mío donde spawneo todas las criaturas de génesis parte 2 pero ya sabéis es sumon separación tech weaver barra baja charter barra baja bp barra baja c y solamente poniendo eso ya spawnean y esperáis un ratito os estoy dando vueltas por aquí y en algún nido os dejarán la que viene siendo los huevos también hicimos lo de los huevos de cristal de los huevos de cristal también ya que también dejan huevos donde hayan weavers los huevos de cristal es lo mismo y vemos si han dejado otro huevito los boy wins o solamente han dejado uno parece que solamente han dejado uno por lo que se ve si han dejado uno nada más pero pueden dejar muchos y en vuestros huevos de nitrado también si tenéis todos los mapas y demás si la gente no tiene lo que viene siendo genesis parte 2 o genio mapa se pago podéis hacer este truco también podéis ponerlo que respawne aquí dentro de la cueva y dejarán huevitos lo que viene siendo los boy wins y la gente podrá tener boy wins gratuitamente sin tener que tamearlo ya que en estos mapas el muta gen no existe si no lo ponen un drop claro pero claro es el problema que los boy wins solamente se tamean con muta gen pero con este truco puedes coger el huevo y críarlo pueden cogerlo tachan y tenemos un huevo fertilizado de boy win como podéis estar viendo aquí tenemos el huevo de boy win y la gente este es el truco que puedes hacer en vuestro servidor hall local o servidores de pago que tengáis alquilados y bueno tenéis tutorial de muchas cosas mías en mi canal de cómo hacerlo más que nada así que gente os dejo para que este vídeo espero que os sirva y podáis tener huevos de boy wins en vuestros mapas gratuitos ya que sé que muchos no puedes comprar genesis parte 2 por eso yo estoy aquí y os traigo estos trucos tan chulos así que gente si os ha gustado dejar algún me gusta favoritos, suscribiros para más gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao y Gracias por ver el video.